Música 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 ¡Gracias! 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 No querías lastimarlo Deja más imaginas que llegaríamos a estar Que es mejor terminar todo para que no sepan tu amor No querías pensar pero me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que todo fuera cerquita no te hagas el frío de mi soledad Antes de robarte un beso y enfrentarte mi cuerpo a no poder parar No querías lastimarte No querías lastimarte No querías lastimarte Que no sepan de mi gün No queríasparte en mi vida Dime que te hagas el derecho De que te hagas el derecho Queremos amar No puedes hacer más mal Y si estoy con ti Señor, quiero estar No quería lastimarme No quería que los divas Queremos Queremos amar Queremos amar Queremos amar Hazme encerrar la puerta y deje a caminar y aspirar a su miración Hazme en traer mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No me dirías más de marcha, no me dirías más de marcha No me dirías más de marcha Dijas que me hagan ahora, ya no estoy bien, nunca puedo capaz Hazme encerrar la puerta y deje a caminar y aspirar a su miración Hazme en traer mis sueños y cambiar mi rumbo hacia tu dirección No me dirías más de marcha 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Soledad! 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 Amor yo te lo pruebo, haz que él sienta lo que siento, soledad, chuladad, chuladad, haz nuestro amor yo te lo ignoro y que él sepa que lo adoro, soledad. Amor yo te lo pruebo, haz que él sienta lo que siento, soledad, chuladad, 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 chuladad. Amor yo te lo pruebo, haz que él sienta lo que quiero, haz que él sienta lo que siento, soledad, chuladad, 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 chuladad. ¡Suscríbete al canal! 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 ucandote candote etna ",u che de candote SE A C e cos s s c ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!